Estas son las noticias que debes conocer este martes, 9 de abril en Criterio Hidalgo. Con pocas propuestas sobre los temas planteados y candidatas que hicieron más alusión al trabajo y resultados del gobernador Julio Menchaca Salazar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, transcurrió el debate entre los aspirantes a la diputación correspondiente al distrito local Tepeapulco, en el que estuvo ausente Marisol Ortega López, del PT, luego de que se cayera su candidatura. Este lunes, luego de 33 años, se volvió a presentar un eclipse total de sol, que fue perceptible a 75% en la capital del estado. Miles de personas se reunieron en la Plaza Juárez, ubicada en el centro de Pachuca, donde se utilizaron telescopios y equipo especial para observar el fenómeno natural. En entrevista con Criterio, la candidata de Morena a la Diputación Federal del Distrito 3 Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, aseguró que, dentro de sus propuestas, busca que primordialmente México se convierta en un país de derecho para todas y todos, en donde no exista la pobreza y la corrupción. El Pachuca está prácticamente encaminado a las semifinales de la Conca Champions 2024, al presumir una imbatibilidad como local en la víspera del cierre de su serie ante el Herediano, la cual también parece decantada con el 5 a 0 en Costa Rica. Los Tuzos han disputado 26 partidos de Conca Champions en el Estadio Hidalgo, con un saldo de 23 victorias y 3 empates. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día.